... Llega a España el cuadro 350D, un nuevo concepto de movilidad que combina la diversión de las motocicletas de dos ruedas con la seguridad de un vehículo de tres ruedas. Es el vehículo ideal para poder moverse entre el tráfico de manera segura y con agilidad, ideal para poder circular en la ciudad sin tener que sacrificar el placer de conducir también por carretera. El motor del 4 350D se comporta siempre de manera eficaz, aprovechando su excelente relación de peso-potencia. Esto, sumado al bajo centro de gravedad y sus ruedas de 14 pulgadas delante y 15 detrás, y gestionadas por el innovador sistema de péndulo, hacen que el 4 350D sea un vehículo ideal para el uso diario. Otro aspecto a resaltar es la ligereza del conjunto, que únicamente pesa 195 kilos. El sistema de frenado que equipa el cuadro 350D está compuesto por tres frenos de disco, uno por rueda, que actúan a la vez sobre las tres ruedas, algo que reduce considerablemente la distancia de frenada. Gracias a este sistema se puede frenar en curvas sin comprometer la estabilidad y el agarre del conjunto. La versatilidad y la innovación son la base de la suspensión hidráulica que permite que las ruedas estén continuamente y de manera totalmente automática, en línea con la parte superior. Esto hace que la posición de conducción sea siempre correcta y estable, incluso en condiciones comprometidas. El cuadro 350D no es únicamente un vehículo que sobresalga por su tecnología. Su diseño deportivo y la máxima utilización del espacio disponible son señas de identidad del 350D. El compartimento situado bajo el asiento es capaz de dar cabida a dos cascos integrales y una bolsa. También se puede elegir entre dos alturas diferentes del sillín, que permite la mejor posición de conducción independientemente del tamaño del conductor. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!